Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs Sporting de Gijón. Alineación para el amistoso de hoy 16 de julio. Santos vs Sporting de Gijón se enfrentan en un duelo amistoso de cara a la Leagues Cup. Aquí te contamos la alineación de ambos conjuntos. Santos busca reponer el rumbo que ha tomado en el presente apertura 2023. Los guerreros fueron de menos a más en el clausura 2023. El equipo lagunero tuvo un arranque incierto con Eduardo Fentanes al frente. Con Pablo Repeto como timonel, el equipo recuperó el rumbo deseado, terminando en la posición 13 de la tabla. A pesar de su posición, el equipo de Santos logró instalarse en la fase de la repesca, debido a los problemas porcentuales que dejaron fuera el Querétaro. Una vez en las instancias de repechaje, lograron eliminar al Pachuca de Guillermo Almada. En ese entonces eran los vigentes campeones del fútbol mexicano. Los guerreros se enfrentaron al Monterrey, equipo que fue líder de la fase general del clausura 2023. Los dirigidos por Repeto no pudieron eliminar a los rayados de Bucetich. A pesar de ello, la afición lagunera se ilusionó con su nuevo estratega. Santos Laguna no comenzó el torneo como su público lo hubiera querido. Una sorpresiva derrota del Querétaro de Mauro Gerken Torreón. El equipo se supo reponer. De la mano de Harold Preciado lograron remontar al Puebla en calidad de visitante. Para la jornada 3, no lograron hacerle daño a los rojinegros del Atlas. El cotejo terminó 0-0. Ahora recibirá al Sporting de Gijón de la segunda división española. El equipo también pertenece a Orleji, dueño de Atlas y Santos. Santos vs. Sporting de Gijón se enfrentan en un duelo amistoso de cara a la Leeds Cup. Aquí te contamos la alineación de ambos conjuntos. Santos, porteros, Gibran Lajud. Defensas, Raúl López, Félix Torres, Hugo Rodríguez y Omar Campos. Mediocampistas, Alan Cervantes, Pedro Aquino, Bruneta y Rodríguez. Delanteros, Harold Preciado y Duván Vergara. Sporting Gijón. Porteros, Iván Cuellar. Defensas, Miguel, González, José Marzá y Ángel. Mediocampistas, Pedro Díaz, Berani, Jordan Carrillo y Otero. Delanteros, Durdevic y Dani Keipo.